Hola a todos y aquí Ramiro, y bienvenidos al único canal que tiene más vídeos que suscriptores. Hoy voy a hablar del faro, y hablaré de algunos conceptos de la película, que no han quedado muy claros ya que es bastante ambigua y se presta a múltiples interpretaciones. He visto que hay muchos vídeos donde la gente trata de explicar el faro, pero es una película tan abierta que eso me parece que tiene que ser un ejercicio que haga cada espectador. Yo no daré una respuesta, pero sí daré alguna pista sobre los simbolismos que aparecen en la película, ya que el director ha dejado su film abierto y así debería quedar. La historia del faro está basada en una historia real, en una leyenda escocesa que ya fue tratada en otras películas, como Keepers, con Gerard Butler y Peter Mulan. En Escocia, a unos 18 kilómetros de la isla Louise, existe un grupo de islas conocidas como Islas Flannan, y la mayor de ellas se llama Ileambor, que significa isla grande en lengua gaélica. Tiene 39 hectáreas de terreno y se ubica en el tormentoso Mar del Norte. Un lugar traicionero para las navegaciones, ya que las numerosas tormentas y nieblas no permitían la visibilidad. Tras varias desgracias marítimas, en 1899 se decidió construir un faro de 22,5 metros de altura. Un equipo formado por tres guardas fue contratado para operar el faro. El trabajo era simple, pero implicaba pasar largas temporadas de aislamiento y soledad. Las personas encargadas para llevar a cabo dicha tarea fueron James Ducat, Thomas Marshall y Donald MacArthur. Eran expertos en su trabajo, y en la isla disponían de casa propia y enormes cantidades de suministros. Se pasaban las noches jugando a las cartas y vigilando el faro. El 15 de diciembre de 1900, poco después de cumplirse el primer aniversario de la puesta en marcha del faro, el capitán Holman, del barco a vapor Actor, se dio cuenta de que la luz del faro de la isla Flannan estaba apagada. Trataron de ponerse en contacto con los fareros, pero no hallaron respuesta. Y los siguientes barcos que navegaron la zona vieron el faro apagado durante varias noches seguidas más. El temporal era terrible, así que hasta el día 26 de diciembre ningún barco pudo acercarse a la isla. Un mercante pasó cerca de allí e hizo sonar su bocina y lanzó bengalas para intentar establecer contacto. Uno de los marineros asegura que vio movimiento en la playa rocosa mientras se acercaban. El capitán envió un equipo a investigar la zona. Entre los enviados se encontraban Joseph Moore, un farero que había trabajado en esa misma isla pero que ahora se encontraba de vacaciones. Al llegar a la puerta de la casa, vieron que estaba cerrada por dentro. Echaron la puerta abajo y les costó, porque se había improvisado una barricada para impedir el acceso, aunque no encontraron a nadie en su interior. El reloj de pared se había detenido a las dos en punto y había troncos en la chimenea, pero ni rastro de sus compañeros. Encontraron una baraja de cartas y una silla caída, como si alguien hubiese tenido que salir corriendo por algún motivo desconocido. En el armario faltaban dos impermeables y dos juegos de botas de agua. También faltaban los silbatos y la pistola de bengalas. Los indicios apuntaban a que una última persona se había quedado en la casa y se había refugiado en la cocina después de cerrar la puerta y colocar la barricada. Pero, ¿qué podría querer mantener fuera de la casa? En el cuaderno de anotaciones de Dukat, la última información era del 15 de diciembre. Ahí incluía la lectura de la velocidad del viento y la temperatura del lugar. Cosas habituales. Hay teorías para todos los gustos. Hay quien piensa que uno de los fareros cayó al mar por accidente y que los otros dos se ahogaron intentando rescatarle. Otros opinan que alguno de ellos se volvió loco y asesinó durante la noche a sus compañeros. Luego habría arrastrado los cuerpos hasta el mar antes de suicidarse saltando desde las rocas. Los rumores más extraños, como no, mencionan monstruos marinos y hasta un legendario pájaro gigante del folclore escocés. Joseph Moore se encargó de custodiar el faro después del incidente y parece ser que al año se volvió loco y fue relegado de sus tareas. Y esto es lo que cuenta la película del faro, otra teoría sobre lo que allí ocurrió. Pero, el film ha sido producido por A24, una pequeña productora que nos ha traído películas muy dignas, con presupuestos ajustados y con un acabado muy cuidado. El director de la película ha sido Robert Eggers, que debutó hace un par de años con La bruja. Una película llena de simbolismos y con múltiples interpretaciones. Y ahora, el faro va aún más allá. Con una estética muy particular, la película ha sido rodada en blanco y negro y en formato 4 tercios, o sea, encuadrado. Y esto no es un capricho del director, sino un elemento más para transmitir esa sensación de agobio y encarcelamiento. Todos los encuadres de la película buscan agobiar al espectador, encerrando a sus personajes en un ambiente del que no pueden escapar. La atmósfera es increíble. Así como la degradación de las personalidades de los personajes, que va siendo progresiva a medida que avanza la cinta. La rutina y el aburrimiento les van llevando a una situación límite, que pondrá a prueba sus mentes. Toda la película hace un tratamiento de la luz muy pictórico. Cada plano es como un cuadro expresionista. Y nos trae unas imágenes muy inquietantes, que intentan romper la línea que separa la realidad de la imaginación. En todo momento, dudamos de lo que estamos viendo. Y ahora voy a hablar de algunos de los elementos simbólicos de la película. Por lo que habrá alguna imagen que destripe momentos importantes de la trama. Lo he avisado. Los dos personajes interpretados magistralmente por Willem Dafoe y Robert Pattinson, están inspirados en la mitología griega. Y son Prometeo y Proteo. Proteo era el guardián del fuego, que significa la sabiduría. Aquí, de manera simbólica, está representado por la propia luz del faro. Luz que el personaje de Willem Dafoe no deja que nadie más se acerque a ella. Proteo es el hombre del mar y puede cambiar de forma. De ahí que se representa al actor en algunos momentos con tentáculos y otros elementos marinos. Prometeo, por su parte, era un titán que robó el fuego de los dioses. Eso provocó que apareciese la vida inteligente en la Tierra. Como el tótem de conocimiento de 2001. Ya, vale. Y como castigo por ello, Prometeo tuvo que sufrir cada día que sus entrañas fuesen devoradas por un águila. En esta película, las águilas son sustituidas por gaviotas. De hecho, las gaviotas pueden representar las almas de los marineros fallecidos. En uno de los carteles de la película puede verse una gaviota sin ojos, como son representados muchas veces los cadáveres. Y el anterior compañero farero de Willem Dafoe solo tenía un ojo antes de morir. Y dejó una figura de sirena escondida en el colchón. Esta sirena es un elemento freudiano, ya que representa la sexualidad tanto en los momentos de onanismo del personaje de Pattinson, como en sus enseñaciones eróticas. El cuerpo de pescado de la sirena parece una vagina en varios momentos. Y la relación de amor-odio que viven los dos fareros es muy pasional. Tan pronto parece que van a acostarse como que quieren matarse el uno al otro. Pero no todo en la película es trascendencia y simbolismo. En un contraste bastante chocante, Willem Dafoe no deja de tirarse pedos en toda la película. Lo que demuestra que hay un perverso sentido del humor debajo de lo que vemos. Robert Eggers quería reírse de las miserias humanas. Y es que esta película es tan densa que necesita más de un visionado, aunque hay que tener el día, ya que es muy intensa y con un ritmo muy pausado. No se puede explicar el final, ya que hay múltiples interpretaciones. ¿Los dos personajes son la misma persona en épocas diferentes de su vida? ¿Todo es un sueño de Robert Pattinson que se ha vuelto loco? ¿Los dos personajes se encuentran en un purgatorio debido a sus pecados? ¿Quién sabe? Cada espectador deberá decidir su explicación. Estas o cualquier otra. Para mí, es la película más fascinante e hipnótica del 2019. Con reminiscencias de Conrad y Lovecraft. Todos los decorados de la película fueron construidos específicamente para contar la historia. Ningún elemento existía, lo cual es fascinante, con una puesta en escena maravillosa. Pero como digo, no es para todos los paladares. Hasta pronto, chicos.